Paraguayos se están manifestando aquí en el centro mismo de la ciudad de White Plain contra el golpe parlamentario contra el legítimo presidente Fernando Lugo. Los paraguayos están entonces demostrando de esta manera su disconformidad con ese golpe que llevó a Federico Franco al poder. Ahí están los paraguayos. Nuevamente se manifiestan unos pocos paraguayos, pero paraguayos dignos. Paraguay resiste dictadura nunca más. Paraguay resiste dictadura nunca más. Paraguayos, unidos jamás seremos vencidos a la una, a la dos. Aquí envolven puestos. Ahí está en el centro mismo de White Plain Ahí pueden ver el edificio, el nuevo edificio de Donald Trump Que mandó construir en la ciudad de White Plain Estamos en la esquina mismo de la Main Street y la Mamarone Avenue Aquí en White Plain Pueden ver la hermosura del lugar donde los paraguayos se están manifestando Contra esta aberración que fue el golpe de Estado parlamentario Los parlachorros nuevamente hicieron de las suyas Un golpe al proceso, al cambio, al proceso de cambio Que se está realizando en el país Hay una sanción de la MERCOSUR y de la UNASUR Para el Paraguay debido al golpe de Estado No es reconocido el gobierno de espalto de Federico Franco Donde los partidos UNAC, país, partido progresista popular El partido liberal raical auténtico, el partido colorado Y otros partidos se pusieron de acuerdo para el golpe parlamentario De esta manera los paraguayos, algunos pocos paraguayos dignos acá en Nueva York Se están manifestando Ahí están los carteles No a la violencia de los derechos constitucionales Fuerza Paraguay, rezan los carteles Ahí está otro cartel Queremos desbloqueo de listas sábanas Ya Los paraguayos se están manifestando entonces de esta manera En el centro de White Plains Vamos a ir seguramente arrancando las opiniones de cada uno de ellos Franco golpista No Al golpe de Estado en Paraguay Paraguay resiste dictadura nunca más En el centro de White Plains ¿Qué pasa la paz? O Patria amada Mientras tengamos el rubín de nuestra sangre derramada, triunfante allá en Curupaití, la hacienda de valor que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir, volverán la antigua bien andanza, con tu fama relucir en los anales de tu noble. Paraguayos cantando Patria querida en el centro mismo de Guay Plain, entre la May Street y Mamaroneg. Paraguayos dignos que están repudiando el golpe parlamentario sucedido en Paraguay. Paraguayos. no nos vemos en el final de la semana y en la semana pasada y hasta que nos vemos en el final de la semana que nos vemos en esta semana por el final del día pero vamos a ver cómo se oye ver cómo se trata de la gente El se Unger y el KUM estólico de un ejemplo un ejemplo para que se pasa que se tiene un ejemplo de un ejemplo por ejemplo. El ejemplo es posible que inició el KUM con un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo que es un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo para que se pueda dar su nombre de otros años. para poder que sufre. Entonces la persona que se trata de tener en cuenta la investigación, monitorizada, tiene que ser un poco mas nosotros, para que haya un pedazo, con visión y 아니라 de los puntos altos que le gustaría antes. say yo me gusta mucho más que lo que toma en ese lado, yo me gusta mucho, sobría mucho más fácil. No, 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 no. Porque yo tengo que ir a buscar. Para eso, si te da, es un poco correcto, estoy en el momento que podemos ir a hablar y para que, yo soy muy grande, aquí hay que ir a trabajar y miren estas capillas sino que son비as, ¡há! Entonces voy a ver este video. Yo le voy a ver cómo es la primera vez que es la primera vez que sale. Esto viene por el futuro del tema que me dice, que es lo que está en la segunda vez que va a pasar a la primera vez que la gente dice, es que lo máximo es que es el mismo tiempo que estamos viendo, en un tiempo que no nos ve los cambios, en un tiempo que no nos ve los cambios, Pero esto es un tipo deania y es un tipo deaniecreek. Pero claro, hay un type deania que se encuentra en cuenta, pero hay un tipo deania que se hace terse un tipo deania, y para ver qué se vamos a ser mejora. Solamente se va a dejarlo donde se va a llevar a gas. La gente se va a dejarlo a dejarlo. Se va a dejarlo como augeon ya, que es una parte deuda, y se va a dejarlo a dejarlo. O sea, que es una especie de astronauta por el material, y es un tipo deania que se va a dejarlo a decir que se va a dejarlo. Que se continuum siempre tan interesada, la profesión de la profesora, si quiere hacer la profesora, y a ustedes tienen que presidente de la profesora, y responderme a todas estas cuestiones. Lo importante es que la profesora, la profesora, la profesora, la profesora, y ahora tendrán a todo. La profesora, la profesora, la profesora y la profesora con la profesora. es el capilla. Ah, ¿no? Pero, ¿entendez? ¿Bien? ¿No te acaso? ¿Es el Commercial Lídera? ¿Ed? ¿Están? ¿En tan que estaba aquí? ¿No le atacó? ¿En qué tráfico? ¿Qué pasa? ¿En tu cobertura? ¿En qué tráfico? Yo tengo trabajo en la primera vez, en una corrupción de un combate, en una corrupción, y lo tengo que… me lo tagga, qué gente que hace. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te lo juramos a nuestro valor, a escribir la página de gloria, del honor, del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla, no lleva un día cumplir el gran deber, será dañar nuestro pecho la muralla, que detendrán las afrentas a tus pies. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. Triunfante allá en Curupaité, la celda de valor, que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Paraguay, 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 Paraguay. Los paraguayos se están marchando, cantando Patria Querida, por el centro de Guay Plain. Paraguayán, trees, or patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. Triunfante allá en Curupaité, el lema de valor, que siempre ha de servir, la raza paraguaya es vencer o morir. Paraguayos marchan aquí en la Fuente del Agua, en el centro de Huaypley En respuesta, repudio por la dictadura parlamentaria Gracias por ver el video Paraguayos marchando en repudio por el golpe parlamentario sucedido en Paraguay, vergüenza internacional, paraguayos de Nueva York manifestándose en el centro de Guay Plain. Ahí está la emblema tricolor ondeando con orgullo en la ciudad de Nueva York. Paraguayos dignos marchando por un Paraguay mejor, por un Paraguay sin parlachorros, sin cenarratas, dipuchorros, por un Paraguay sin golpes, por un Paraguay democrático, por un Paraguay donde el maleterismo nunca más. Hasta un americano se sumó a la marcha de todos los paraguayos aquí en Guay Plain. Paraguay dictadura nunca más, Paraguay resiste. Ahí viene la marcha de los paraguayos. No más ripuchorros, no más cenarratas. ¡Fuerza, fuerza, 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 Miguel! Canal 12 también vino a cubrir en parte la manifestación, el repudio que hicieron los paraguayos aquí en Mamaronec y la Main Street, en el centro mismo. Canal 12 entonces se hizo eco de la manifestación que realizamos los paraguayos aquí en Guay Plain. También vino el otro periódico de Huay Plain, el hispano de Huay Plain. Vinieron aquí también para cubrir la manifestación que hicimos. Cerca de 40 paraguayos dignos de bien vinieron a repudiar entonces de esta manera el golpe de Estado parlamentario. Canal 12 está reporteando en estos momentos a Canal 12 acá de Huay Chester. Hermoso lugar, hermoso lugar acá. Estamos contentos. La manifestación es todo un éxito. Estamos dando un mensaje al mundo, a nuestros compatriotas luchadores de Buenos Aires. Un saludo especial entonces también a los compatriotas de Europa. A Gustavo Zaracho allá en España. Irma Pérez, Suiza, Rubén Domínguez, Alvarenga. También, por supuesto, saludamos a la Comipae. Saludamos también a la gente al Congreso de Migrantes Paraguayos en Buenos Aires. A Óscar Amarillas, en Debatamos Paraguayos, luchadores, gente realmente que pone en la piel, el corazón, el alma en los teclados para que podamos concientizar a los paraguayos de bienes. Está terminando la manifestación. Entonces se despiden los paraguayos. Ahí está Miguel, el gran aporte de Miguel Duarte. Gracias por ustedes y por la feliz convocatoria. Gracias, Miguel. Está en la persona, espectacular, gracias. Gracias, Miguel, por la presencia. Sí, los paraguayos están contentos. A pesar del calor, de la distancia, vinieron gente de Queen, de Conérico. Jóvenes de Conérico, paraguayos de bien. Llega a su fin entonces la manifestación. Y se le agradece a todo Norita, que trajo también a sus amigas. Espectacular. Nos despedimos entonces también nosotros con la cobertura de Radio Revista Arsenio Erisco. Gracias, Miguel.